¡Bienvenidos! Esto es Guitarra a la Carta, idea y conducción Ricardo Louzao, con la colaboración especial de Juliana Hernández y Paula Lazzarini. Un programa dedicado a la guitarra española en todas sus vertientes, con un menú de la mejor música. Bienvenidos nuevamente acá a Guitarra a la Carta. Hoy somos varios, somos muchos, tenemos varios invitados, gente joven que está haciendo cosas, que se mueve por la guitarra. Así que nada, los vamos a empezar a presentar, no sin antes saludar acá a mis dos compañeras. Buenas. Buenas, ¿qué haces Paula? Llegamos. Hola Juliana, con dolor de muela. Sí, con dolor de muela y despistados hablábamos con Soledad, una de nuestras invitadas de hoy. El tema de tantos feriados que hubo, que la gente ya no sabe en qué día están y qué hora es. Pero está perfecto tantos feriados. ¿Cómo se ve que no trabajan, eh? Ustedes hacen radio y no hacen nada más. Está buenísimo. Realmente, para la gente que somos trabajadores, como es mi caso, es una gran complicación. Hola Soledad, estamos acá con Soledad Las Artes. Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, muy contenta de estar acá, en este programa tan lindo, dedicado a la guitarra, que tanto queremos. Bueno, yo vine a hablarte un poco de un ciclo nuevo de conciertos de guitarra, que estamos organizando con otro guitarrista que se llama Fernando Jungmeyer, que bueno, por cuestiones laborales hoy no podía venir. Y este ciclo se llama Guitarra Sin Fronteras. Bien. El nombre surge a partir de que, en realidad, unas ganas nuestras de ampliar el ámbito de la guitarra y además porque vamos a tener invitados de afuera, un invitado de Perú y uno de Bolivia. Y, bueno, también en cuanto a estilos también va a ser bastante variado, por eso también se refiere a Guitarra Sin Fronteras, así que... Ahora nos vas a contar más, vamos a dar todas las fechas, los lugares, de qué se trata todo el ciclo. Vale. Y, bueno, acá ha mirado también Juan Almada. ¿Qué haces, Juan? ¿Cómo te va? ¿Cómo va, Ricardo? ¿Bien? Bien, muy bien. Viajando desde La Plata hacia acá. Exactamente, desde La Plata hacia acá. Te viniste especialmente para el programa. Claro que sí. Lamentamos mucho todo ese viaje para esto, pero bueno, es lo que hay. No, pero muy feliz de estar acá con usted. Está bien, me alegro, Juan. Bueno, vos también estás organizando varios ciclos, realmente. Sí, sí, en realidad no organizando, sino que vengo a hacer hoy un poco de voz de difusión de muchas personas que van a tocar. Y vengo principalmente en representación hoy de Migue de Olaso, que es uno de los curadores de uno de los ciclos que les vengo a comentar. Estos ciclos son dos. Uno, aquí en Capital, muy interesante, en el Teatro Pairó, un teatro que está, entiendo aquí por Recoleta casi. Sí, sí, sí. Bueno, y es un ciclo que le propone el director del teatro Rubén Schumacher a Miguel y a Ide Schwarz como curadores para armar, bueno, en la sala del teatro, un ciclo que tiene como centro, digamos, a los instrumentos de cuerda pulsada, desde laudes medievales hasta la guitarra clásica, pasando por momentos de guitarra barroca, guitarra romántica, laudes en sus distintos tipos. Bueno, y esto también acompañado no solo por música solista o de ensambles de guitarra o de ensambles de pulsados, sino también por momentos de cantantes, sí, como es el caso del concierto que voy a hacer yo con otros instrumentos como flauta y viola. Bien, interesante combinación. Sí, sí, sí. No tan habitual. No tan habitual. Bueno, el caso de este concierto que voy a hacer yo, que es el próximo martes, el martes 14 a las 20.30, que tiene la particularidad de ser la apertura del ciclo, se va a conformar de una parte solista, donde voy a tocar Ponce, Rodrigo, Lauro y Ponce, con piezas en algunos casos de no, digamos, no las de mayor difusión, el programa, cuento un poco desde este lado, el programa se llama Paisajes, Retratos y Mujeres, así es el nombre del programa. Esto tiene que ver principalmente con la obra que va a cerrar el programa, que es el trío con flauta y viola, que es un trío de Leo Brauer. Es una obra poco conocida porque es una obra relativamente nueva, escrita, terminada en el 97, pero editada recién en Espiral Eterna, la editorial propia de Braguer, en el 2007. ¿Y la obra cómo se llama? La obra se llama Paisajes, Retratos y Mujeres. Bien. Ahora bien, hasta donde yo pude averiguar, y Miguel también, esta obra va a ser estreno en Buenos Aires y probablemente en Argentina. Una primera audición. Sí, 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 sí. Bueno, abrir un ciclo y una primera audición, una gran responsabilidad. Exactamente, una gran responsabilidad, sí. Siempre podés huir, siempre podés volver a la plaza, podés escapar rápidamente. Siempre en plaza puede tener problemas. Ahora nos vas a seguir contando y vamos a repetir todos los horarios y vamos a dar los lugares. Vamos a escuchar un poquitito de música, en contados minutos más también vamos a tenerlo a Adrián Maggi, creo que es un ciclo que se llama Roseta de Plata, que es una serie de masterclass y conciertos, y de uno de las personas que participan en Roseta de Plata, un guitarrista mexicano se llama Francisco Gil, vamos a escuchar dos piecitas, una campanela y una giga de David Kellner. Gracias por ver el video. 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 ¿Viste? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Escuchamos el capricho de Leniani por Eduardo Fernández Hoy tenemos de operador a Leandro Tambola Muchas gracias por estar ahí aguantando La primera vez que nos opera Siempre nos vemos, siempre nos saludamos Pero esta vez le tocó trabajar con nosotros Tuve esa desgracia Y está llorando, pero bueno O sea que no tenemos un operador fijo No, no, no Nadie quiere trabajar Representé a nuestra operadora por primera vez Que es la nuestra, la oficial Que es Andrea Figari Y hoy la hicieron trabajar de la cintura manera Y dijo, no, doy más Y lo que nos quiso decir es No los aguanto más O sea, en una sola vez se agotó con nosotros Bueno, mismo los oyentes Están agotados de escucharnos Está bueno, porque el público se renueve Y los operadores también Pero si quieren se pueden ir a escuchar un concierto De Marcelino Echeverría a las 19.30 Ya, corriendo Tienen que salir ahora Abandonen este programa La computadora, la tablet, lo que sea Abandone ya Escuchar el programa de guitarra a la carta Y se puede ir a la calle Salguero 24.55 Que a las 19.30 Va a dar un concierto de egreso Marcelino Echeverría Le mandamos mucha suerte Claro Acá mucha energía Ya lo vamos a llorar de invitado Próximamente Sí Así que ahora está por hacer Algunos viajes Y va a participar en algunos concursos Nos contaba el otro día Sí, sí, sí Así que a la vuelta lo vamos a tener Para que nos cuente un poco Exacto Y mañana Que está por acá por Buenos Aires Simón Maizano Va a dar un concierto de guitarra En el Espacio Tucumán Suipacha 140 Esto es mañana martes A las 21.30 horas También También repertorio clásico Etcétera En guitarra Bien Eso sí le entregamos la guitarra Porque la guitarra de él Está en mi taller De lutería Está dando vueltas Y no sé realmente En qué estado estará Pero no, no Que se quede tranquilo Si no se escucha Que está lista Este Bueno, Soledad Contanos un poco entonces Del ciclo Entonces Bueno Para empezar Repitamos nombre Se llama Guitarra Sin Fronteras Empieza este sábado Sábado 11 A las 20 horas Y va a ser En el taller de lutería De Julio Malarina En el Vilutero En el Vilutero La dirección Pero en la sede Está en Olivos Ajá Este La verdad que la dirección La debemos Pero bueno No, no la debemos Pero es como que Es cerca de Panamericana Panamericana Y Malaber Y en realidad Tienen que llamar Para reservar Ah, perfecto Por una cuestión ¿Tenés algún teléfono? Sí Pueden llamar al 4837 9282 O Pueden escribir A info Arroba Elvilutero Punto com Punto ar Entonces Aquellos que estén interesados En este ciclo Pueden escribir A qué mail Sí Info Arroba Elvilutero Punto com Punto ar Bien Y el teléfono Lo repetimos Y el teléfono Es 4837 9282 Bien La primera fecha Es un Se llama Fernando Schulmeyer Performance Porque en realidad Van a ser todas obras De Fernando Schulmeyer Que es guitarrista Compositor Tiene un estilo Contemporáneo Y van a tocar Diferentes guitarristas O sea Todas obras de Fernando Todas obras de Fernando Van a participar Martín Espada Guerrero Fernando Estrasnoi Juan Ignacio López Me parece también Creo que Julián Jiménez También otro guitarrista Y Natalia Oliva Que es un flauta dulce Pero que hacen Museo Contemporáneo Con flauta dulce Bien Perfecto Todas obras de él ¿Y cómo sigue el ciclo después? Bueno Y después continúa En mayo El 23 de mayo Y tenemos la visita De Rolando Carrasco Segovia Es un guitarrista peruano Ajá Especializado En la música andina Es musicólogo Interesante Porque es algo Que desconocemos bastante acá Sí La verdad que Es muy interesante Tiene escritos libros Este Bueno También editados CDs Y la idea Es que ese mismo día Él va a hacer una charla Este Sobre música andina En lo de También en lo de Julio Malerio Sí En lo de Julio Malerio ¿Y qué fecha esto estamos haciendo? Esto va a ser el 23 de mayo 23 de mayo Esa misma noche va a tocar José Salusi Sí Que hoy te estaba hablando Y vos me contabas que era Es el hijo de Dino Salusi El famoso Bartonián Sí, sí Es el hijo de Dino Este Él hace guitarra Y con trabajo Ajá Es una formación extraña También atípica Sí, atípica Pero Muy interesante Sí, interesante Muy interesante Sí, muy interesante Y son obras de ellos Ajá El contrabajista es Juan Fraccia Ajá Y son obras de ellos Este También es Un estilo así Muy particular Es la verdad Muy linda La música que hacen Bien Esa sería la segunda fecha Esa es la segunda fecha La segunda fecha ¿Y después cómo sigue el ciclo? Después sigue Con Juan Carlos Machicado Que es un guitarrista boliviano Que también va a traer música de Bolivia Entre otros autores Vos sos vecina Vos sos original de Salta Yo soy de Salta Que sos de Salta Capital Soy de Salta Capital ¿Y hace mucho que estás acá? Hace 10 años Ah, bueno Sí, sí Sos porteña Ya me perdiste el acento Sí, ya perdí el acento Igual en el verano En el verano te vas para allá Un par de meses A veces cuando se puede voy Sí, claro Y ya Lo que pasa es que ya me instalé Ya tengo familia Estás acá, claro Sí, bueno Entonces ya cambia un poco la actividad Es a mí En junio va a estar entonces Juan Carlos Machicado Y voy a estar yo A dúo con Quintino Sinali En percusión Bien Eso entonces ¿En qué fecha me dijiste? Eso es el 27 de junio ¿Y qué repertorio vas a estar haciendo? Voy a ser Voy a ser Latinoamericano Voy a ser Quique Sinesi Ajá Belinati Carlevaro Algunas obras con Quintino en percusión Y otras obras yo solista Bien Que tocaré Brower Algunos autores Y después tenés alguna otra fecha más Y la última fecha Es el 29 de agosto Falta bastante Van a ser dos guitarristas solistas Fernando Strasnoy Y Juan Ignacio López Son dos guitarristas jovencitos Y ahí va a estar el ensamble mi bemol De Fernando Schurmeyer Que son dos guitarras Y flauta dulce Flauta dulce Pero que hacen música contemporánea Mirá Formación también particular Una flauta dulce Además bastante particular Para la música contemporánea Bien Entonces Después vamos a irle recordando A medida que viene el tiempo De las fechas A los oyentes De las maneras Para los oyentes Estos como son conciertos próximos también Que se extienden Es un ciclo Que se extiende a varios meses Pueden entrar en Guitarra a la Carta Sí, sí En www.guitaralacarta.com Y ahí en el botón radio Pueden ver todos los programas Que están grabados Como para que el oyente tenga Todas las... Cuando subimos los programas Además vamos a subir los afiches De todos estos ciclos Entonces ya quedan permanentemente La consulta Con los teléfonos Y todo es mucho más fácil Para la gente Que acceda a la información Y de todas maneras Recordamos este primer concierto Que es ahora Sí, el primer concierto Va a ser Este sábado 11 A las 20 horas En la sede de Olivos De El Virutero Bien Y para mayor información Pueden escribir a Info Arroba Elvirutero Punto com Punto Ahí tenemos Toda la agenda completa Bien Y bueno Y si no Nos pueden visitar también Tenemos una pequeña página En Facebook Que se llama Guitarra sin fronteras Ciclo de conciertos Bien Guitarra sin fronteras La Googlean Ahí aparece Fácilmente Creo que sí Esperemos que sí Y lo que pasa es que Como somos Está recién iniciando todo Bueno Estamos en proceso De hacer más cosas Bien Bien Vamos a escuchar ahora El homenaje a Bela Bartók Del compositor Roberto Sierra En este caso En el dúo Que componen Marcela Friso Y Walter Ujaldón Walter va a estar en el ciclo Que estábamos hablando Con Adrián Así que bueno Escuchemos el homenaje A Bela Bartók 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 Gracias por ver el video 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 Este es un ciclo que se va a hacer mensualmente Desde abril Comienza esta semana Con conciertos compartidos entre un solista Y un ensamble Con músicas también muy variadas Que va a ir desde Música para guitarra barroca Que va a tocar Miguel de Olaso Va a haber música más de estilo folclórico Y bueno, entre los que vamos a tocar Yo voy a tocar en este ciclo en mayo Compartiendo Compartiendo el concierto con un dúo de Mauricio La Ferrara y Walter Gómez Luego va a tocar al mes siguiente Luego va a tocar al mes siguiente Silvina López La guitarrista paranaense Junto con, no quiero decir el nombre equivocado Con Pablo de Giusto Otro que está muy conocido Y va a cerrar el ciclo Bueno, el gran maestro de muchos Y mío también, Eduardo Isaac Que va a ser en agosto Bien Oriundo de Paraná el mismo Oriundo también de Paraná Así que bueno, para la gente que vive en Paraná Y para aquellos que se quieran dar una vuelta De última Es una ciudad preciosa Con sus barranquitas La pueden visitar Y quizá hasta ven un concierto Y escuchan un concierto Sí, completamente Bueno, y el formato de este ciclo Son dos días seguidos Y es un concierto en la ciudad de Santa Fe Y otro concierto en la ciudad de Paraná ¿No? Ciudades conectadas con el... Con el túnel Sí, sí Está muy bien Bueno, te vamos a dejar afinar Así nos vas a tocar algo Es interesante que haya tantos ciclos ¿No? Porque vos, por ejemplo, nombrabas dos Ella dos Vos también ya habíamos nombrado en otras oportunidades La de Roseta del Plata También este viernes Empieza en Córdoba Otro ciclo Que se llama Guitarras al Centro Que también empieza ahora en abril Y termina a mediados de octubre Me parece En el medio tienen un campus No sé cómo Tiene un nombre raro Que es una especie de masterclass compartidas Y es interesante Porque la mayoría de todos estos Son muy autogestionados O sea Están como Por afuera Lo que serían organizaciones Por ejemplo Como espacios académicos Escuelas de música Conservatorios Etcétera Y ustedes, por ejemplo Su opinión personal ¿A qué consideran todo? O sea Esta movida tan grande Porque parecería que en la guitarra Nunca pasa nada Pero sin embargo Pasa Y pasa de todos los estilos No es O es académico O es popular O es meramente Música antigua O es algo que Que se yo Corresponde a otros medios académicos Y que queda fuera Gran parte De no solamente De los que participan En cuanto a generacionalmente O sea Hay un mix Hay una mixtura muy interesante Todo eso Pero es un poco Novedoso También para Para este espacio No solo en Buenos Aires Sino en grandes ciudades Como Córdoba O en el caso de Santa Fe O Entre Ríos Donde sí están Ocurriendo cosas importantes O sea Pero es novedoso Para mucha gente Que se estén Haciendo muy por afuera De esos espacios Considerados más Tradicionales ¿No? Sí Sobre todo Quizás También sería Un momento Que La parte política De cultura Sobre todo ¿No? Empieza a mirar Hacia estos lados Porque evidentemente Estamos ¿Por qué no decirlo? Muy abandonados ¿No? La verdad que Pedir un apoyo A cualquier tipo de Estado Es una cosa casi imposible Yo lo intenté En estos años Y Es rebotar Rebotar Y rebotar ¿No? Porque te ofrezcan Que te hagan El ¿Cómo se llama esto? El cultural Que te lo declaran De interés cultural Y en realidad Lo único que les interesa Es darte O el marco amarillo O azul Y su logo Y que lo pongan En tu afiche Pero después Apoyo real No hay ninguno ¿No? Bien ¿Y están teniendo? ¿Algún apoyo aparece o no? Es poco Es poco Es muy difícil La verdad que es Todo muy a pulmón ¿Y del ámbito privado Editoriales? Bueno yo he ido a alguna Y es difícil también Es difícil Todos han repetido Esta misma experiencia Generalmente Y el mismo formato También O sea De armar La masterclass Con el concierto El principal ingreso Es digamos ¿No? Para poder Para poder invitar al músico Y cubrir todos los campos Que se generan El músico Encargado de darle El concierto O la masterclass ¿Y cuál es el motor Que los impulsa A nada A sacrificar tiempo personal Tiempo de estudio Tiempo de proyectos personales Y brindar Y brindar Hacer algo por otros ¿No? También O sea maestros O colegas ¿Qué es? No sé En el caso tuyo Soledad De estar vinculada A organizar Algún ciclo Y en mi caso Es la verdad Las ganas Que se conozca más Sobre la guitarra La difusión La difusión de la guitarra Y también Mi idea también Es ampliarla Lo más posible ¿No? Porque Por eso también Es como que Busqué en el ciclo Como que Traer de otros lugares O incorporarlo A José Saluz Y que hace Otra 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 cosa ¿No? Ya solo la guitarra clásica No caer siempre En lo mismo Sí, sí Inclusive Me parece interesante También Que la guitarra Esté En otros ámbitos ¿No? Por ahí Estamos haciendo Un ciclo también Con mujeres guitarristas Pero no estamos Yendo a los lugares Típicos Del concierto de guitarra Para ir a un museo No Por ahí En centros culturales O en otros espacios Donde Como que la guitarra No tenía No tiene lugar Por ahí Este ciclo En otras fechas Vamos a pasar bien Las fechas Pero básicamente ¿En qué espacios Se están haciendo? Sí, estamos haciendo En un lugar que se llama La Trama Que es un centro cultural Y después en Circe Que es otro espacio También Donde se están haciendo Muchas cosas Últimamente Y bueno Y también En este sentido En este otro ciclo Y con Agustín Es muy difícil Es muy difícil La verdad que Después ya uno Se autogestiona Y empieza a hacer El que hace el flyer El que va a difundirlo El que pega en la ficha El que Bueno Y todo eso Para que se pueda Difundir a los músicos Y la música Para la guitarra O sea que Bueno Y la verdad que Es igual Muy reconfortante Poder hacerlo Y llevarlo a cabo Y bueno Lo que tendría La sensación Que falta siempre El tema De la producción musical En todo ámbito De música académica En general Que a veces En la música popular Está un poco más resuelto Un poco Aunque sea Ahí siempre aparece Alguna figura De algún productor Generalmente motivado Por algún interés económico Por alguna Por alguna Pero bueno Más allá de eso Hay una falta En algún punto De profesionalismo Dentro de la gente Que estamos En el ámbito académico Hay un mea culpa En ese sentido Pero Algo más Creo que más esencial De golpe A veces yo Pensé bastante En estas cosas Por ejemplo Algo que me pasó Hace muy poquito Cuando empecé A pedir teatros Y salas Que los horarios centrales Los tienen destinados Muchas veces A teatro O incluso te dicen No, el espectáculo Es si es Vinculado a tal estilo musical Entonces creo que ahí Está eso que vos decís En la mea culpa De decir Los estudiantes avanzados Que a los que le gusta La música ¿Qué pasa? Que no van a los conciertos Porque ahí es donde Perdemos los espacios Donde no hay un apoyo No hay un compromiso Chicos que a veces El pueblo se agarra Al conservatorio Y preguntás ¿A cuántos conciertos Fueron en el año? Y de golpe te dicen Que a uno Porque estaba ahí abajo En el auditorio Del conservatorio Y ahí está Y ahí está Donde tenemos que aprender A apoyarnos A ir a los conciertos Porque de esa manera El que tiene una sala Ve que la reditúa Y quiere abrir el espacio Hacia nosotros Si nosotros no vamos Lógicamente El que tiene una sala Tiene que pagar un saldo Del boletero Tiene que pagar la luz El espacio El mantenimiento No quiere poner A donde pierde Y esto es así Y el otro gran problema A veces tiene que ver Con llegar a un público Un público fuera Del colega Porque muchas veces El concierto termina Haciendo una reunión De amigos O un concierto Para colegas Y a veces Hay muchos ciclos Un poco Está demostrado En lo que ustedes Están proponiendo Que ofrecen muchas cosas Que pueden ser interesantes A un público No guitarrístico No a un Necesariamente Un profesional de la guitarra Que conozca demasiado Se puede acercar A este tipo de conciertos En las propuestas Por ejemplo Que nos hacía Juan Que puedan escuchar Clave, laud Guitarras de distintos Períodos Cantantes Entonces Hay una gran Y el problema Es llegar a un público Es el problema Quizá más La difusión Es un problema Realmente grave Que tiene Todo este circuito Yo pienso que Hoy por hoy Bueno Con respecto a lo que Decías antes Sobre las falencias En cómo producirse Uno Yo creo que En ese aspecto Inclusive Estamos También Un poquitito atrás Desde la Parte Educativa Porque si vemos En Otras instituciones No te digo Hablar de Alemania En Brasil mismo Vos tenés En la misma facultad En Brasil no hay Conservatorio Como tenemos aquí Pero En las facultades Tenés materias Que tienen que ver Con la producción Con la gestión Con cómo hago Para lo que yo Tengo Cómo hago Que otro Que otro Lo pueda escuchar Y yo creo Que ahí Estamos Unos pasos Atrás De la música Popular Que Yo lo veo Yo trabajo En la facultad De Bellas Artes De la Universidad Nacional de La Plata Que tiene Desde hace unos años Una carrera De música popular Que es Muy popular Justamente Bien Y le dan Mucha Mucha importancia A cómo Difundir Lo que ellos Lo que ellos Producen ¿Viste? Creo que es algo Que habría que Pensar a nivel Académico Los que tengan La responsabilidad En el ciudad Abrió una carrera De producción Bien Bien Esa es una cosa Interesante Es una cosa Necesaria hace mucho Una vez lo hablamos Hace muchos años Con Jorge La Banca Que decíamos Hay tantos músicos Y a veces El músico Encuentra un lugar Creativo y artístico En la producción Que es una Es una gran posibilidad Obviamente Uno como músico Siempre quiere tocar Pero hay muchas cosas Para desarrollar Y la producción Es un campo interesante Y es interesante Que el productor Conozca De qué se trata Pero con tocar No alcanza ¿No? A veces Porque uno puede tocar Muy bien Pero si nos quedamos En esa idea Ego céntrica ¿No? Sí, sí Y no salimos de ahí Realmente no se generan Otras cosas Es así Y no se llega a un público Que es una parte interesante Que el artista Necesita su público Y quiere decir algo Y quiere que alguien Lo escuche A la gente le gusta La guitarra aparte Cuando van y escuchan Por primera vez Te dicen No pensé Se podía hacer esto En la guitarra Es una frase muy Es muy larga Pero es así Es que la verdad Que la guitarra Más difundida Que se conoce Que la mayoría De la gente conoce Está muy lejos De la guitarra Que nosotros conocemos Sí, sí Totalmente Sí, generalmente Fijate esto Disculpadme Ricardo ¿Qué es lo que se dice Generalmente Como elemento Fundamental Para hacer una canción? Una guitarra Con tres acordes Y una buena melodía Bueno, está bien Es una manera De ver la guitarra Un poco Limitada Sí, sí Es la manera Donde se acerca Tanta gente Donde muchos También de nosotros Nos acercamos En algún momento Y después nos encontramos Que es un mundo De posibilidades Obviamente Lo que hay que lograr Y la gente El público Puede descubrir Eso en la mano De ustedes En la mano De los artistas De los intérpretes Sí, sí Juan, ¿qué tenés ganas de tocar? Voy a tocar Una pieza De Joaquín Rodrigo De la serie Por los campos de España Que es junto al Generalife Dale Te escuchamos ¿Qué es lo que hay que hacer? ¡Gracias! 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 Escuchamos ya casi en el final del programa junto al Generalife del Maestro Joaquín Rodrigo en versión de Juan Almada que se ha tomado el trabajo de venir de La Plata con su guitarra para, nada, pintarnos esta linda música del Maestro Rodrigo bueno, nada, la despedida porque nos quedamos sin tiempo gracias Soledad Lazarte por venir y contarnos de todos estos ciclos en que vas a participar y que estás organizando lo mismo para vos, Juan, Juan Almada y Adrián Maggi con el Roseto de La Plata que arranca ahora prontamente también ¡Gracias por la invitación! y bueno, nada, a los oyentes, a Leandro también los saludamos que hay que ver si los volvemos a tener o no nunca sabremos cuáles son nuestros operadores se ríe, se ríe se ríe, se ríe se quiere salir escapando ya este, bueno, será, entonces, hasta el próximo lunes nos vemos, que tengan buena semana dale chau 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 desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires transmite arinfo.com.ar más que una radio arinfo.com.ar más que una radio